Me mandaste una carta llena de rabia, de picardía Me mandaste una carta llena de rabia, de picardía Tú me dijiste que ya no te volviera a mirar Que nunca me acordara de ti, que ya no me querías Pero como soy un hombre con experiencia en el amor Pero como soy un hombre con experiencia en el amor Esas carticas no es la que a mí me pone a sufrir No es la que a mí me pone a llorar Ni a darte la razón, porque tú, porque tú cambias Como cambia la luna Tú te transformas, ni las olas del mar Pero esa carta era mentira tuya Porque enseguida me volviste a buscar Cuando estuve al lado tuyo Fui un hombre honesto, fui un hombre bueno Cuando estuve al lado tuyo Fui un hombre honesto, fui un hombre bueno Pero tú fuiste lo que nunca pensé que iba a ser El patrimonio inútil para mí De todos mis recuerdos Porque tú, porque tú cambias Como cambia la luna Tú te transformas, ni las olas del mar Pero esa carta era mentira tuya Porque enseguida me volviste a buscar Tú te transformas, ni las olas del mar